Bueno, vamos a tener actualización informativa de lo que ocurrió ayer en horas de la noche, ya que varias autopatrullas de la Policía Nacional Civil se movilizaron a la granja penal de Pavón, así como ambulancias de los bomberos. Bomberos voluntarios nos informan acerca de los incidentes que ocurrieron nuevamente en la granja de rehabilitación Pavón, en donde hasta el momento lo que se conoce y lo que se tiene ya como informe de parte de los bomberos voluntarios es que tres reos resultaron heridos y hay una persona fallecida en estos incidentes en la granja de rehabilitación Pavón. Diferentes compañías cubrieron la emergencia, usted tiene aquí ya la información, están las personas heridas, atendidas por los bomberos, hay una persona fallecida en este incidente. Pero a raíz de ello, escúchelo bien, porque en serio que más adelante se las vamos a dar a conocer, también en esta movilización justo cuando se iba llegando por parte de las autopatrullas y también de las ambulancias de los cuerpos de socorro, en este caso bomberos voluntarios, se escucharon algunos disparos. Usted va a poder escuchar, también tenemos un informe de Amílcar Montejo que nos daba a conocer acerca de los disparos que reportaron algunos vecinos y algunas personas, porque sí se escucharon varias detonaciones de arma de fuego justo cuando llegaban las ambulancias y los cuerpos de socorro. No sé si producción ya las tiene, si no les vamos a seguir indicando de todo esto, de lo que ha ocurrido en la granja penal de Pavón, en donde aquí vamos a poder observar y escuchar estas detonaciones que nos informaba Amílcar Montejo. Amílcar Montejo La gente asustada nos enviaba también información acerca de lo que ocurría en este sector del país. Estamos hablando que lamentablemente, pues de los tres lesionados, tras el confuso incidente, presentaban golpes y erosiones en diferentes regiones del cuerpo. Es por ello que paramédicos de los bomberos voluntarios les brindaron los primeros auxilios a estas personas quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. Las tres personas lesionadas en la granja penal de Pavón fueron atendidas por los cuerpos de socorro, rápidamente fueron llevadas a un hospital, sin embargo, pues la persona fallecida quedó atendida en este sector. Ante ello, las autoridades del sistema penitenciario se pronunciaron e indican lo siguiente, autoridades penitenciarias no darán marcha atrás con las nuevas disposiciones de visita para la granja de rehabilitación Pavón. Al parecer, estos incidentes se originaron precisamente por el tema de las visitas. Dichas acciones buscan fortalecer los controles, indica el sistema penitenciario. Los hechos vandálicos que realizaron algunos reos ayer serán sancionados drásticamente. Así que ya se indicó esta postura del sistema penitenciario. Usted lo está viendo en estos momentos. Lamentamos estos disturbios. Recientemente se originaron también algunos incidentes. Esto viene desde hace varios meses, no desde ahora. Sin embargo, ya las autoridades penitenciarias indican que no van a dar marcha atrás con el tema de las visitas. La postura es firme. Los bomberos voluntarios llegaron, atendieron a las personas lesionadas, una persona fallecida. Estos son los resultados de los incidentes, del confuso incidente registrado en la granja de rehabilitación Pavón. Información que le estamos trasladando ya como una actualización para que usted esté bien enterado de lo que acontece a nivel nacional. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.